Y es que la capital de la república fue sacudida por dos explosiones que se presentaron en dos sectores de nuestra ciudad. El primero de ellos sucedió aproximadamente a las 4 de la tarde a la altura de la calle 72 con carrera décima en donde el resultado fueron nueve personas heridas o lesionadas que ya están y ya se encuentran fuera de peligro. Vamos en directo a la calle 72 con carrera décima en donde se encuentra el periodista de Noticias Capital, Carlos Guerrero. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Continuamos a esta hora en la calle 72 con carrera décima donde ocurrieron los hechos a eso de las 4 de la tarde y precisamente me acompaña el alcalde de la localidad de Chapinero. Alcalde, buenas noches. Bienvenido a Noticias Capital. ¿Habían recibido anteriormente algún tipo de amenaza? Muy buenas noches. No. Iniciar esta importante entrevista diciéndoles que lamentamos y rechazamos profundamente los atentados que sufrió la localidad de Chapinero y la ciudad de Bogotá del día de hoy. No hemos recibido ninguna amenaza, pero nuestro alcalde mayor Gustavo Petro nos indicó desde la semana anterior la necesidad de trabajar articuladamente, de estar atentos a cualquier tipo de cosas, pero desafortunadamente la dinámica de ese tipo de actos pues hace muy difícil controlarlos. Chapinero históricamente ha sido una localidad víctima del terrorismo. Podemos recordar los casos del Club El Nogal, del edificio de Caracol en la 67 con Séptima y recientemente los atentados en el CAI de la plazoreta de Lourdes. ¿Se van a estar adelantando operativos de seguridad en lo que queda corrido de la noche? ¿Han recibido instrucción de la alcaldía mayor hasta el momento? Por supuesto, la secretaria de gobierno ha anunciado hace pocos minutos que todos los protocolos de seguridad están activados. La policía está muy atenta, todos los organismos de control, las entidades del distrito, para que ese tipo de actos no se vuelvan a repetir. Seguimos trabajando y hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que tengan calma en estos días, pero que sin embargo no olviden que si hay algún acto irregular, algún problema que esté sucediendo, no duden en comunicarse con el 123 para informar a las autoridades y poder tomar las medidas pertinentes. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Capital. A ustedes un saludo muy especial a todos los bogotanos. En la siguiente nota les mostraremos el balance de lo que ocurrió en este lugar de la ciudad. Sobre las 3 y 45 de la tarde, estalló un petardo de mediano poder en el edificio de porvenir de la calle 72 con carrera décima. Las autoridades distritales atendieron con inmediatez el hecho. Tenemos que comprometernos todos para asegurar que cualquier indicio o hecho que veamos sospechoso, llamar a la línea 123. El alcalde mayor de Bogotá, en el consejo distrital del lunes pasado, planteó la necesidad de reforzar las labores de inteligencia y los protocolos y operativos por parte del ejército y la policía multimolitana. La fuerza pública tiene que fortalecer su acción en todas las ciudades de Bogotá porque también, como lo hemos expresado, la capital de la República y ninguna capital departamento está exenta de que ocurran hechos que afecten la seguridad de los ciudadanos y por tanto necesitamos reforzar todos los protocolos, los anillos de seguridad, las acciones de inteligencia a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En total fueron valoradas siete personas, de las cuales cuatro fueron remitidas con lesiones menores a la clínica Country, sin recibir heridas de gravedad. Es la información que se produce a esta hora desde el norte de la capital. Ángela, continúa usted con más información en estudio. Carlos Guerrero, Noticias Capital.